Hola amigos de Mundo TV, bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video, veremos cómo han cambiado los personajes de la miniserie de televisión anglo-italiana, Jesús de Nazaret, luego de 47 años. Sabremos sus nombres y edades reales, les mostraré cómo se ven entonces en 1977, qué les pasa ahora en el 2024, y cuál de ellos sigue vivo. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ningún video. Así lucen los personajes de la serie Jesús de Nazaret en la actualidad. Laurence Olivier Es conocido en la serie como Nicodemus, es un fariseo reflexivo y de mente abierta, miembro del Sanedrín y quien advierte a Jesús que podría ser arrestado y crucificado. Fue un actor y director británico. Ganador del Oscar, al Mejor Actor y Mejor Película por Hamlet de 1948. También recibió un Oscar honorífico en 1946, por su trabajo en la película, Enrique V, y otro Oscar honorífico en 1978, por toda su carrera profesional. Lamentablemente falleció el 11 de julio de 1989, a causa de una insuficiencia renal. Y así es como lucía a sus 82 años. Ernest Portnini Es conocido en la serie como Roman Centurion, es un oficial al mando en el ejército romano, y quien ordenó a entregar y azotar a Jesús. Fue un prolífico actor estadounidense, ganador de los premios Oscar y Globo de Oro. Participó en producciones como Marti de 1956, La aventura de Poseidón de 1972, Convoy, y otras más. Lamentablemente falleció el 8 de julio del 2012, a causa de una insuficiencia renal. Y así es como lucía a sus 95 años. James Farentino Es conocido en la serie como Pedro, es uno de los discípulos más cercanos a Jesús, y se le representa como un hombre apasionado, impulsivo y leal, y quien lo negó tres veces, antes de que cantara el gallo. Fue un actor estadounidense. Apareció en aproximadamente 100 películas de televisión y cine, entre ellas, El final de la cuenta de atrás, Relámpago azul de 1984, Dinastía de 1981, y otras más. Lamentablemente falleció el 24 de enero del 2012, a causa de una insuficiencia cardíaca. Y así es como lucía a sus 73 años. Anthony King Es conocido en la serie como Caifás, fue uno de los líderes intelectuales de la conspiración, que logró la condena a muerte a Jesús de Nazaret. Fue un actor mexicano estadounidense. Entre sus trabajos más notables se incluyen, Los cañones de Navarone de 1961, Las sandalias del pescador de 1968, El león del desierto de 1980, y otras más. Lamentablemente falleció el 3 de junio del 2001, a causa de una insuficiencia respiratoria. Y así es como lucía a sus 86 años. Anne Bancroft Es conocida en la serie como María Magdalena, es una de las distinguidas discípulas, y una de las primeras mujeres testigo de la resurrección de Jesús de Nazaret. Fue una actriz, directora, guionista y cantante estadounidense. Participó en producciones como Marco Polo de 1982, Soy o no soy de 1983, Daños corporales de 1993, y otras más. Lamentablemente falleció el 6 de junio del 2005, a causa de un cáncer de útero. Y así es como lucía a sus 73 años. Olivia Jose Es conocida en la serie como María, es la madre de Jesús de Nazaret, que se representa como un símbolo de fe y fortaleza, apoyando a Jesús desde su nacimiento hasta la crucifixión. Es una actriz de cine, teatro y televisión británico argentina. Participó en producciones como Romeo y Julieta de 1968, Un verano para matar de 1972, Muerte en el Nilo de 1978, y otras más. Olivia nació el 17 de abril de 1951, y así es como luce a sus 73 años. Christopher Plummer Es conocido en la serie como Herodes Antipas, es el gobernante de Galilea, y quien participó en las muertes de Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Fue un actor canadiense ganador de los cuatro principales galardones interpretativos de Estados Unidos, Oscar, Emmy, Globo de Oro y Tony. Trabajó en producciones como Star Trek de 1991, Alma Perversa, y otras más. Lamentablemente falleció el 5 de febrero del 2021. Y así es como lucía a sus 91 años. Claudia Cardinale Es conocida en la serie como La Adúltera, es la mujer que iba a ser apedreada por los escribas y fariseos, y fue salvada por Jesús de Nazaret. Es una actriz italiana nacida en la capital de Túnez. Participó en producciones como La Pantera Rosa de 1963, Corleone de 1978, Mi Enemigo Íntimo de 1999, y otras más. Claudia nació el 15 de abril de 1938, y así es como luce a sus 86 años. Ian Maxan Es conocido en la serie como Judas Iscariote. Fue uno de los discípulos de Jesús de Nazaret, quien lo traicionó ante el Sanedrín a cambio de 30 monedas de plata. Es un actor británico, ganador de un globo de oro. Trabajó en producciones como Piratas del Caribe Navegando Aguas Misteriosas, Hércules del 2014, John Beck, y otras más. Ian nació el 29 de septiembre de 1942, y así es como luce a sus 82 años. James Mason Es conocido en la serie como José de Arimatea. Era seguidor de Jesús de Nazaret, y dueña del sepulcro en el cual fue depositado el cuerpo de Jesús de Nazaret. Fue un actor de cine británico. Alcanzó el estrellato tanto en películas estadounidenses como británicas. Lamentablemente falleció el 27 de julio de 1984, y así es como lucía a sus 75 años. Rod S. Taker Es conocido en la serie como Poncio Pilato. Se presenta como el gobernador romano de Judea, encargado de mantener el orden y aplicar la justicia, y responsable ejecutivo del suplicio y crucifixión de Jesús de Nazaret. Fue un actor estadounidense. Conocido por su interpretación de personajes poco convencionales, a menudo inestables y desquiciados. Lamentablemente falleció el 9 de julio del 2002, a causa de una neumonía. Y así es como lucía a sus 77 años. Robert Powell Es conocido en la serie como Jesús de Nazaret. Fue un predicador y líder religioso judío, y quien fue crucificado en Jerusalén, bajo el gobierno de Poncio Pilato. Es un actor británico. Su actuación completista en la serie Jesús de Nazaret, se considera con frecuencia una de las mejores representaciones de Cristo. Robert nació el 1 de junio de 1944, y así es como luce a sus 80 años. Michael York Es conocido en la serie como Juan el Bautista. Fue un predicador ambulante judío, que bautizó a Jesús de Nazaret. Es un prolífico actor de teatro y cine británico. Participó en producciones como Los Tres Mosqueteros de 1973, Star Wars del 2009, Transformers La Venganza de los Caídos, y otras más. Michael nació el 27 de marzo de 1942, y así es como luce a sus 82 años. Y cuéntame, ¿Quién fue tu actor favorito, y qué cambio te sorprendió más? Déjame tu respuesta en la sección de los comentarios. Si el video te gustó, te invito a que le des like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo TV, y espero que tengas un hermoso día. ¡Gracias!